Dice un malandro que se convirtió en artista Hijo de puta me siento bendito Aunque en estos días me siento maldito Veo un peca, voy y le grito Yo soy el que hace los ritos Andamos los feos y tome y negritos A esos chiquitos les cierro el hocico Yo hago arte como Romero Brito Sonido punzante, mantengo el filo Me tomo una moli pa' irme a dormir Me siento perdido, no sé qué hago aquí La muerte o la vida, no sé qué elegir Perdido en un bucle que no tiene fin Me tomo una moli pa' irme a dormir Me siento perdido, no sé qué hago aquí La muerte o la vida, no sé qué elegir Perdido en un bucle que no tiene fin Tengo sueños lucidos, me siento mal De tantas pastillas no sé qué tomar Me levanto rapeado, me vuelvo a marear Cállate, no puedo pensar Esa perra está en mi fandom Mientras escucho RBD Suena explosivo como TNT Me veo clarito en modo Blu-ray Marto mi familia, me quiero encerrar Alma envenenada y me vuelvo a drogar No hago música para fama tragar Lo hago porque me puedo desquitar Marto mi familia, me quiero encerrar Alma envenenada y me vuelvo a drogar No hago música para fama tragar Lo hago porque me puedo desquitar Y me cree porque tengo la verga absoluta Todas mis ideas siempre son ocultas Tú no me entiendes porque eres muy bruta Yo soy el pecado, tú comes mi fruta Me siento encerrado al fila y acá atrás Me encuentro en llamas, dime no te dan Tanto raperito que quiere pegar Yo siendo trapero me quiero matar Sabes que tu puta conmigo se quiere venir A be-beer-beer-beer Pero te lo juro por mi madre que esto ya se quedó de tanta Bitch, bitch, bitch Quiero descansar, sentir la brisa y la arena de una fucking bitch, bitch, bitch Solo quiero estar tranquilo, ya no pienso en mono Y yo no quiero ser rich, rich Hijo de puta me siento bendito Aunque en estos días me siento maldito Veo un feca, voy y le grito Yo soy el que hace los ritos, wah Andamos los feos y chomis negritos A esos chiquitos le cierro el hocico Yo hago arte como Romero Brito Sonido puntante mantengo el filo Hijo de puta me siento bendito Aunque en estos días me siento maldito Veo un feca, voy y le grito Yo soy el que hace los ritos, wah Andamos los feos y chomis negritos Los chiquitos le cierro el hocico Yo hago arte como Romero Brito Sonido puntante mantengo el filo Bitch